Hola a todos aqui John2k y les vengo a traer la segunda parte del primer video de minecraft y pues vamos a continuar haciendo la casa. Acabamos de hacerla otra vez y pues ahi me cuentan y como les va en el dia o aca ahi pues a ver que como les vare o les va porque si les va a ir bien y pues a ver que. Hijo de su madre que que paso aqui y yo pongo una y y no pues a ver que a ver como va a quedar esta casita porque luego se va a llover y pues ahorita vamos a ver a toda la tenemos que levantar un poquito mas y a ver como va a quedar porque quiero hacer unos castillos al lado y vamos a hacer estos castillos y a ver como que va a quedar. Ya va saliendo el sol. El chalechito ya va saliendo. No, 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 no. El mono no. No, no, no. Y pues ahi me, pues que cuentan de nuevo que. Pues si saben contar ahi me cuentan algo hasta un cuentito. Pero que demonios es esto. Oh, es sacarte verde. Es sacartito verde. que sabe en chido, que paso pues, onda pues es algo, de donde viene esto pues ese vato que, que esta todo aca pero pero, 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 pero ya lo tapamos aqui mira para ver que pues ya casi acabamos acabamos de tapar el paredito oh, el mono, oh joda, madre pues no, ahí no aquí, 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 aquí para acá, para acá dobla, dobla a lo mejor vamos a hacer unos túneles a esta tierra bajo la tierra vamos a hacer unos túneles a rato y puse oh me lo puedo se viene one, two, tres, cuatro, cinco, seis oh oh oh, saca tipo de verde pues donde vamos a plantar el, donde vamos a poner el plantivo el plantivo para que se sostenga ustedes siguen no 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 otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro acá, otro acá otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro ahí, otro acá oye que vamos a acabar de poner el piso a la casa nona que los amigos se sostengan sufrimiento ahora si vamos a continuar con las paredes a lo mejor le pongo graba el del medio para que se vea el lujoso vamos a ponerle este de graba de gravis el chiquito chiquito no pues a ver que como nos queda el casonon de rato vamos a poner el tejabana Y a ver Que demonios les pasa Otro ahí Ponemos otro layer Otro Bueno, así que va Que no, Tejaban Al rato el Tejaban Tejabancito No pues Está quedando más o menos No nos falta que limpiamos este terreno Calimpiamos el Oh pues, pon ahí Ahí está Ahora si vamos a ponerle De cual De cual de polvo Le pondremos de Vamos a ponerle de esta madera Para empezar a hacer el techo Ya para el otro Como va, como va Que lo pones así Ah bueno No sé, como que no siento el tabique Aquí, la grava Oh, ya sé Lo que podemos hacer Poner aquí Abrir las Tipo ventanas Ahora tosamos eso No lo pones así No lo pones Ah Y ahora ¿Quién puede ayudarme? Tipo, para el otro capítulo Vamos a hacer Tipo ventanas Más abajo Más abajo En el segundo nivel De la madera Mira pues Viene por acá Y por allá Y por acá Y por allá Y por acá No Así no Tú tienes que ponerle así Así Parejito 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 Ahora viene Parejito 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 Me gustó Esa casita Que estamos construyendo Pero Suscribanse En el canal Si son nuevos Y pues Dejen un like Y pues Dejen un comentario A ver Que Que Cosas Quieren Que Les cambio Para acá Y pues A ver Vamos a ver Al rato Que Hacemos Con este Caballete Templario Pero Suscribanse En el canal Y si son nuevos Como les dije Dejen un like Y Vayan Y chequen Otros Videos Otros Videos Más o menos Más o menos Más o menos Que vayan Que vengan Y vayan Pero Ojalá que Les guste Este video Y pues Ahí nos veremos Al rato Y como les dije Suscribanse Y dejen un like Y vayan a ver Los otros videos Que tengo en el canal Y pues Si les gusta Pues ahí Díganme De que tipo De videos Quieren ver Y pues Arreglemos Oli pues Ahí nos veremos Al rato Salude Mira Señor Señor